Hola, como María Luisa me presentó, soy Gerardo Ojeda, secretario técnico actualmente de la Asociación Española de Cine Científico. Y para nosotros es un gran honor tener, como bien dijo María Luisa, a Alexandro aquí este día. Yo le agradezco mucho que se haya desplazado con Marina, compañera de la Asociación Internacional de Medios para la Ciencia. De que estén este día y sobre todo nos den esta charla. A lo largo de esta jornada y seguramente esta tarde vamos a reforzar la alianza entre la Asociación Española de Cine Científico y la Internacional. Como referente de lo que queremos hacer en estos 50 años que va a cumplir la CECIC, en el próximo año, en el 2016, la CECIC cumple 50 años. Pero no hay que olvidar que la CECIC nace justamente bajo el impulso de nuestro fundador, al cual también le hacemos un homenaje desde aquí, Guillermo Zúñiga, y los posteriores presidentes de la CECIC, para que siempre estuviéramos vinculados a estas organizaciones, porque son varias organizaciones que nacieron en los años 20, finales de los años 20, 30, se fortalecieron después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, estas asociaciones de cine científico. La IAMS es una heredera, es la heredera directa de estas asociaciones que nacieron, y a nosotros nos da mucha alegría de que podamos ser parte de esta organización internacional, pero también nos da mucha alegría poder pensar y plantear acciones conjuntas para nuestro 50 aniversario el próximo año. Y una de las líneas de acción en las cuales nosotros creemos mucho, es justamente volver a replantear algo que en nuestro comité ejecutivo muchas veces discutimos, de cómo los orígenes del cine, los propios orígenes del cine son orígenes científicos, que eso lo queremos volver a reivindicar, es algo que la IAMS ha venido planteando durante todos estos años, de que los orígenes del cine son orígenes científicos, y que las academias del cine, por dar un ejemplo, deberían de tener y darle un valor a ese reconocimiento. En los últimos años, cuando se hace la historia del cine, o cuando se hace un programa sobre educación para los medios, educación mediática, alfabetización mediática, o como querramos llamarle, siempre se habla de esos orígenes del cine, pero no le hemos dado sumamente el valor, creemos, y sobre todo, cara a las generaciones que vienen. Entonces, un poco la acción el próximo año es reforzar esta idea de los orígenes científicos del cine, como parte esencial del nacimiento del cine científico, dar a entender qué es el cine científico, porque yo creo que es una línea de debate que se abrió hace muchísimos años, como lo planteará Alexandro en su exposición, quedará en un momento, pero sobre todo, cómo podemos seguirle dando ese valor al cine científico, y más hoy día, que sabemos que hay un nuevo avance tecnológico fundamental, que es el cine digital, la distribución del cine digital, este cine digital que en realidad, muchos de sus principios son descubrimientos científicos y tecnológicos, y sobre todo con esta ultra alta definición, ya no la alta definición, sino la ultra alta definición, y todos estos sistemas 4K, 8K, que seguramente dentro de pocos años estarán ya presentes en nosotros, son parte esencial del cine científico. Finalmente, el video y el cine se vuelven a encontrar en el camino, y hoy es el día en que yo creo que ese desarrollo y esa evolución tenemos que reconocerlo. Así que, por favor, Alexandro, si quieres presentar estas palabras y que nos hagan un poco reflexionar hacia dónde deberíamos de ir en los próximos años. Ok, gracias. ¿Habla aquí? Sí. Gracias. El 21 de abril de 2012, en Zaragoza, celebramos el 20º aniversario del nacimiento de la IAMS, de International Association for Media and Science, plena heredera de la pionera ISFA-AICS, ISFA, International Science Film Association, and AICS, Asociación Internacional de Cinema Scientifique. Ya en Zaragoza, Jan Goldschmeidin, primer presidente de la IAMS, durante el año 1992, realizó una presentación muy bien documentada, la cual ha sido de gran utilidad para escribir esta reflexión que deseamos hacer hoy con ustedes. En nuestro árbol genealógico, observamos que la IAMS es la última descendente directa de esa noble familia de asociaciones de cine científico que surgieron en los años 30. Su ancestro directo fue ADPCS, Asociación por la Documentación Fotográfica y Cinematográfica de la Ciência. ADPCS fue fundada en el año 1933 por dos prominentes padres fundadores, Charles Clouet y Jean Pellevé. Charles Clouet era un cirurgiano plástico especializado en cirugía reconstructiva, en particular de las heridas de guerra en la cara. Y Jean Pellevé era el gilio de Paul Pellevé, matemático, y en repetidas ocasiones, ministro y presidente de la Junta de Gobierno francés. Jean estudió matemáticas, pero pronto amplió sus intereses científicos a la medicina y a la biología. Además de su fuerte compromiso político, sus inquietudes artísticas lo llevaron a trabajar por películas de ficción. Como actor conoce a André Raymond, que se convertirá en su más fiel colaborador para toda la vida. Desde 1927, Pellevé regresa a su laboratorio, donde filma fenómenos científicos en diferentes áreas de conocimiento. Biológico, en 1927 filma l'œuf de l'épinoche de la fecundación a la inclusión. Bioquímico, en 1928 filma Electroforeste dans le sang de Sinopla. Químico, en 1930 es l'électrolis de nitrat d'argent. Veterinario, en 1930 es le sérum du Dr. Normé, etc. Quirúrgico, en 1930 siempre es la chirurgie reparatrice du Dr. Clouet. Pellevé, ciertamente, no es el primero a hacer este tipo de película. Pero tiene que enfrentarse con la aversión que existía en los círculos científicos para el uso del cine dedicado a la investigación de los fenómenos científicos y de los seres vivos. Era una versión que venía del escándalo del quirúrgiano Douayen, de la separación de las hermanas siameses en 1902. Incluso el ilustre Luis Blaringem, profesor de la Sorbonne y presidente de la Sociedad Botánica de Francia, que abandonó la sala de proyección exclamando, «Le cinéma c'est pas sérieux, el cine no es un asunto serio». Muchas de las películas de Pellevé que filmó a partir del año 1998 sobre la anatomía y el comportamiento de los animales submarinos unen a la frialdad de la observación científica una sensibilidad artística que animará al cineasta hasta la final de su carrera y lo acercan al surrealismo. No es casualidad si la proyección de sus películas desde diciembre de 1928, hace enero de 1930, en el Studio Diamant, una sala de vanguardia de París, es elogiada para los artistas de la época por la belleza plástica de las imágenes. Para el pintor cubista Fernand Léger, la película es la danza más bella que he visto en mi vida. Y para Marc Chagall, es una verdadera fuente de inspiración para los artistas. Aunque la prensa en la definición de su trabajo varió entre la definición de película de ciencia, obra de vanguardia, cine documental, película educativa, Pellevé, del material filmado en cualquier investigación, hizo dos versiones diseñadas en paralelo. Una, una versión de investigación para el entorno científico, y una otra, una versión de divulgación para el público en general. Sin embargo, será la invención del sonido en 1930, con sus dificultades técnicas y con sus costes adicionales, lo que obligará a Pellevé a salir de la fase heroica y semi-artisanal de los inicios, y de estructurarse mejor. Funda el ICHES, Institut de Cinematografía Scientifique, que existe hoy también. Es una asociación destinada a favorecer la creación y la promoción del cine en la investigación y en la enseñanza en todos los campos de la ciencia. Al mismo tiempo, funda la Cinematografía Documentaire, una empresa de producción encargada de la parte comercial. Desde su creación, el ICHES es bien recibido por la comunidad científica, y hasta la creación del CNRS, el Centro Nacional de Recherche Scientifique, en el año 1939. ICHES será la ventana principal sobre el cine científico en Francia. Llegamos entonces a nuestro abuelo, que es en 1933, y la fundación de la Asociación por la Documentación Fotográfica y Cinematográfica de la Ciência. Cada año, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, organizará una conferencia nacional que reúne a investigadores de todas las disciplinas interesadas en el cine científico para el intercambio de conocimiento y de innovaciones técnicas. El primer congreso, con la presidencia de Jean Comandant y de Louis Lumière, se celebró en París desde el 5 hasta el 7 de octubre de 1933, reuniendo 235 miembros procedentes de Europa, de las dos Américas Sur y Norte y del Japón. Clouet presenta los filmogramas, una sorta de PowerPoint, porque eran secuencias tomadas de sus películas quirúrgicas intercaladas con imágenes gráficas y palabras explicativas. Penlevé presenta un documento sobre la técnica de la microcinematografía y las condiciones particulares específicas de iluminación, por la calefacción. Por otro lado, ya desde 1934, se generaron películas de carácter científico para la educación primaria, Jean Breau, la máquina de vapor, y otras para la educación superior, Marc Antagrel, el giroscopio. El cine se desarrolla rápidamente en el ámbito científico y su importancia queda de manifiesto en la prensa que, como lo escribe el periodista Pierre Michaud en 1937, es una de las principales competiciones internacionales en las tres áreas específicas del cine científico, el cine de investigación, el cine de enseñanza y el cine para la divulgación al público en general. En 1938, hay más de 800 delegados. Todos los ámbitos de la ciencia están representados y el evento se hace en paralelo entre el Palais de la Descouverte y el Museo Pédagogique por la parte de la enseñanza. ADP-CS, esta asociación, permaneció activo hasta 1938 y sus actividades se vieron interrumpidas para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El séptimo congreso de la ADP-CS vuelve a tener lugar en octubre de 1945, octubre, dos meses después de la liberación de París. Ah, no, perdón, un año y dos meses después de la liberación de París, en 1945. Durante el Congreso, Jean Pellevé, el inglés John Madison y el polaco Jan Kerngold se reunieron y discutieron cómo revivir la presencia organizada del cine científico en Europa. El resultado fue el nacimiento de una nueva asociación para el regulamento interno bilingüe, ISFA, International Science Film Association, en inglés, y AICS, Asociación Internacional de Cinema Scientifique, en francés. El primer congreso, donde también se reunió la Asamblea Constituente, se celebró en París desde 2 hacia el 7 de octubre de 1947 y el polaco Jan Kerngold fue elegido presidente. La ISFA-AICS se organizó como una federación internacional de asociaciones nacionales, una federación de asociaciones, lo que podían ser estas asociaciones. Tanto instituciones estatales como el IWF, el Instituto für Wissenschaftliche Film de Göttingen, en Alemania, o de asociaciones voluntarias como el ICS, el Instituto de Cinema Scientifique, en Francia, o de asociaciones de cine científico, como esta, en diferentes países, como los Países Bajos, el Reino Unido, España, Italia, o todavía de instituciones de cine científico, que son parte de las academias nacionales de ciencia en los Países Socialistas. Países socialistas eran organizadas, también hoy la China, son organizadas con una academia de ciencia y el Instituto de Física, de Química, y el cine científico era una disciplina con la misma dignidad que la química o la física. De los 12 países iniciales, el número de miembros se llegó a 30 en 1962 con la adhesión de la República Popular de China. En los siguientes 20 años, el número fluctuó entre 22 y 27 asociados. Desculpa. No, no. Desde 1983, el número se reducía, se redujía a 12 asociaciones en 1992. Los intereses del ISFA y Ajax se reflejaron en las comisiones permanentes. En 1949 se instituieron tres comisiones permanentes para el cine de investigación, para las películas técnicas e industriales y para el cine médico. En 1953, por iniciativa de Virgilio Tosi, que era presidente también de la Asociación Italiana de Cine Científico, fue creada una comisión permanente para la divulgación científica, seguido de una comisión permanente por las películas en agricultura. Ahora bien, durante los últimos 10 años de ISFA X, tres preguntas se discutieron con avidez para sus miembros. Uno, ¿cómo abordar el hecho que, mientras que disminuyó el número y el peso de los científicos que utilizan el cine como una herramienta de investigación, aumenta el número de productores que se especializan en la producción de películas científicas de divulgación? Otra pregunta es, ¿cuál sería la perspectiva del futuro de una asociación que promueva las películas de investigación científica o bien que se centran en películas dedicadas a la educación y a la divulgación? Tres, ¿cómo plantear el uso de aquellas nuevas tecnologías como el video analógico de soporte magnético y nuevos medios interactivos de comunicación? El primero es DVD y Cederón. La opinión preminente adoptada por los países del bloque socialista porque la asociación era una de las asociaciones como la asociación de física que no se dividía con el muro de acero como se dice con la cortina de acero era independiente una asociación que pasaba las fronteras. La opinión predominante adoptada por los países de bloco socialista y por Austria fue que Isfax tendría que centrarse principalmente en los científicos y en el cine de investigación y ya después en la película de divulgación con una alta calidad. Los programas interactivos no debían ser tenidos en cuenta en cuenta ya que no tenían una trama linear comprensible como el cine porque es una trama. Por otro lado otros países como el Reino Unido o el País Bajo es Italia y Alemania Occidental argumentaron que debido al que el interés de los científicos por el cine había disminuido progresivamente el futuro de Isfax era de implicar cada vez más los autores y productores de películas de divulgación científica. Las asociaciones de los países occidentales también señalaron que la mayor parte de las películas producidas eran de divulgación y existían ya las nuevas tecnologías magnéticas del vídeo y los nuevos lenguajes interactivos había que considerar esta revolución técnica tecnológica tecnológica y comunicativa antes los nuevos modos de filmar y otras modalidades de uso de distribución y de proyección de sus contenidos. De hecho una discusión parecida también se desarrolló dentro del comité editorial de la enciclopedia cinematográfica. Era una colección de películas científicas iniciada por Gotthard Wolf primero director del Instituto de la WF de Göttingen y copias de esta enciclopedia de las películas podían ser consultadas con fines de estudio en Viena a la Asociación de China Científico Austríaca Utrecht en Holanda y a Londres por la Universidad de la Film and Video Council. Por los detalles puede consultar la presentación de Yango Schmeding la cual haya mencionado por profundir en este debate que fuera en un tiempo cultural ideológico y político que implica Isfax desde el Congreso de Leningrado de 1986 con presidente Art Giesolf hasta el Congreso de Utrecht en 1990 fue una grande discusión. En este Congreso Utrecht se votó por la mayoría presidente de establecer una comisión encargada de elaborar una nueva constitución y un nuevo reglamento que se presentaría al Congreso de Zaragoza en 1992. La comisión estaba compuesta por Hans-Karl Gallet el director del IWF Virgilio Tosi Jan Gochmeding Mary Weston Werner Grosser y en el Congreso de 1991 que se celebró en París el Conservatoire Nacional des Arts et Métiers dirigido por el hombre del fronte conservador austríaco Siegfried Hermann se notó la ausencia de los representantes de la Unión Soviética de Alemania Oriental de Hungaria y Czechoslovakia cuyos países habían desaparecido como consecuencia de la fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín el trabajo de la comisión se aprobó para unanimidad excepto Austria y para simplificar las obligaciones legales se decidía de cerrar ISFA AICS y de crear una nueva asociación con la nueva normativa el 42 y último congreso de la ISFA AICS empezó en Zaragoza el lunes 20 de abril de 1992 y el martes 21 de abril se celebró una asemblea de información asociación con presidente Hans Karl Galle donde se discutía la nueva constitución y el regulamento y las nuevas funciones de la asociación las discusiones seguieron hasta el 24 de abril de 1992 en Zaragoza cuando finalmente se llegó al número requerido por la ley por el regulamento interno para cerrar Liz Faix y para fundar una nueva asociación la lista de los fundadores incluyó 14 organizaciones y 23 socio individuales así nació la IAMS International Association for Media and Science con sede social en Paris Meudon en el ICHES porque es un problema de las asociaciones europeas que Europa es un concepto abstracto no hay una sede en Europa debe estar en una parte y es de derecho francés del ICHES al ICHES el primer presidente fue Jan Gochmeding holandés con Werner Große alemán como secretario general y Marie Weston tesorero Francisco Abati Jean Johan van Hedegem y Eduardo Ventimilla eran miembros mediante la propuesta de Gerlo van der Vein la oficina de la IAMS la primera oficina fue acogida por el instituto por los medios de educación de la Universitat de Utrecht la la oficina de la IAMS después de Utrecht se trasladó en Londres en la British University de Mediacan después luego en Roma y Nenea luego en París en el CERIMES de Ventre y hoy abrimos este tema con una propuesta si se debe mover aquí en Madrid existen algunas conclusiones al respecto de eso una conclusión es que es que el cine científico al cine en el cine científico siempre se aplica también hoy la división tripartita sugerida para Pelleví en 1938 entre el cine de investigación el cine de enseñanza y el cine para la divulgación al público en general pero también a esta tripartición corresponde una escala de valores éticos porque el cine de investigación es el momento de la creación del conocimiento el cinema de enseñanza es el momento de la transmisión del conocimiento el cine de divulgación es el momento de popularización del conocimiento por mí es también una escala ética porque es el momento que se forma el conocimiento hace cuando se repite cuando se distribuye otra conclusión es que por las asociaciones de cine científicos los cambios organizativos son siempre según las innovaciones técnicas tecnológicas y comunicativas en el mundo del cine recordamos que la llegada del sonido en 1933 dio lugar al nacimiento de la asociación por la documentación fotográfica y cinematografía de la lección de PLD la introducción de la cinta magnética y del nuevo lenguaje condujo al final de la Isfa Aix el nacimiento de la IAMS por ello no hay que olvidar que los 23 en los 23 años desde el nacimiento de la IAMS en 1992 hasta hoy hemos visto el nacimiento y la muerte de muchísimos formatos y soportes analógicos del cine incluso los ópticos digitales como el videodisco interactivo el CD-ROM y hoy día el DVD estamos ante la nueva aplicación del cinema y video digital con su equipo de alta y ultra alta definición equipamientos y procesos de producción y edición audiovisual a bajo costo los nuevos medios de difusión en línea y red con la irrupción de nuevos lenguajes expresivos tanto YouTube como Google Earth o la realidad virtual 3D y aumentada son de parte de nuestra realidad audiovisual y multimedia hoy en día estamos todos conectados a través de internet y de dispositivos móviles como iPad o como teléfonos móviles que nos permite estar conectados en cualquier lugar en cualquier momento pero también en los laboratorios de investigación como Enea o CNRS las tecnologías que ya están ya están muy por adelante el único límite a su introducción de esta tecnología en la sociedad son las conveniencias comerciales de la industria del sector se habla no de inteligencia artificial se habla de vida artificial la paradoja de todo esto es que nunca antes las imágenes y movimiento tuvieron una función tan importante en la investigación en la enseñanza en la divulgación pero al mismo tiempo el número de personas que conocen el lenguaje de las imágenes y movimiento y cómo se producen está disminuendo rápidamente especialmente donde se hace la investigación y la didáctica de aquí hay el cierre de las unidades de producción de los centros de investigación y de las universidades y su sustitución para una producción directa que producen contenido en general de baja calidad y mucho autoreferencial yo creo que una función muy importante para asociaciones como ACSIC como la IAMS o como la UAMF que es una otra organización World Association for Medical and Health Film española que organiza el Festival de Badajoz es seguir practicando el análisis crítico el estudio y la enseñanza de la técnica y del lenguaje de las imágenes en movimiento por esto necesita que nos seguimos los festivales con las publicaciones con los cursos de formación con los seminarios y con todas las iniciativas que ayudan a desarrollar el cine científico en la investigación en la enseñanza y la investigación no hay que olvidar que esta es una tarea que todavía debe continuar por muchos años gracias por su atención gracias gracias gracias